No sientas miedo, que usted anda conmigo Yo seré su abrigo En la noche cuando sientas frío No sientas miedo, que usted anda conmigo Yo seré su abrigo En la noche cuando sientas frío Tú puedes estar tranquila Que la gente, baby, se mira Tú eres la primera en mi vida Siempre voy a estar contigo Baby, lo que me pide por detenerse Y cualquier sueño en el PM o en el MERS Lo que es contigo ahora es conmigo Así que tendrán que joderse Los haters, dile que somos los duros Y tranquila que la zona, todos me conocen Ando con amaros, dile que no me provocan Que miren y que hablen, pero que no nos toquen Que nadie se propase, dile que no se equivocan Agárrame la mano, caminemos juntos Yo me encargo de que no entren a nuestros asuntos Bienvenida a mi mundo, que digo nuestro mundo Donde siempre estoy para ti cada segundo No sientas miedo, que usted anda conmigo Yo seré su abrigo En la noche cuando sientas frío No sientas miedo, que usted anda conmigo Yo seré su abrigo En la noche cuando sientas frío Chica deja, atrás todo lo que te compleja Que aquí estamos los sicarios Pero fuera de las rejas, en la libre Y pues pa' meterle todo el calibre Que brinda más haciendo que tú vibres Tú te me pones hispérica Tenemos tu asistencia médica Milo de DC Bank of America Aquí no hay réplica Mucho pa' gastar Recuerda que anda con el de la mina No temas y vete conmigo Le damos piso al que joda contigo Bebecita relájese Acomódese Esta noche no va a haber testigo No sientas miedo Que usted anda conmigo Yo seré su abrigo En la noche cuando sientas frío No sientas miedo Que usted anda conmigo Yo seré su abrigo En la noche cuando sientas frío Esto es tu flag, baby Mi cerca era Kevin Royan Tu amado Dame el line Tu flag Capital Music No hay competencia, baby Mi cerca era Time beat Con el line Medicare Care he Gill No hay competencia, baby Tu flag Mi cerca era